hola banda como están seguimos aquí en el del ring nos quedamos en esta este tipo como altar cerca del telescopio con ría o la exploradora que nos pidió que decidimos a alguien cerca de una choza que pues este recuperemos a lo que se llevó y después vamos a hacer eso miren yo creo que voy a ir a este punto voy a ver qué hay por acá y por ahí a ver si encontramos la choza y avancemos ya está amaneciendo no encontró otra gracia yo creo que va a haber una gracia por acá y vamos con el set de D este set de D creo de los mejores y por la historia que tiene eran dos D y realmente 2 ¡Caballito! Por lo menos ya conocimos otro NPC Quien sabe sea al final Tal si nos vaya a traicionar Y nos encargó que Una langosta banda Esas pinches langostas no se metan Vámonos de aquí No nos dejan gran cosa Dejan pura carne Carne blanca Que yo creo que se hace para hacer cosas buenas No he visto otra pinche langosta No van a dejar de llegar a mi punto de control Ahí viene la langosta Creo que ya la perdimos Vamos, vamos, vamos Ahí está el otro altar Y ahí está otra enterrada Otra pinche langosta está ahí enterrada Por acá yo creo que va a haber otra langosta Ya nos vio A ver mija Vamos a jugar Esto es la que no vas a dejar pasar creo Uno Dos Hemorragia Causate hemorragia Hemorragia causada Bien Vámonos Hemorragia Son unos amigos duros banda Pero bueno Nada le voy a causar esta hemorragia Y ya la voy a atacar Vámonos Para que vean de lo que es capaz Esta pinche langosta Esta maldita Ahora si voy a llevar el escudo Nada más para ver si se aguanta el escudo Aquí se aguanta Vale Esta perra Maldita eh Como que a todos se nos logan Miren Les dan esa carne blanca nada más Está poniendo densa la cosa aquí Entonces no hay mayor este No hay mayor recompensa Hay que ver que nos dieran La lanza de langosta O algo así interesante Pero nada Solo falta que nos dieran otros de esos enemigos Este Puta Puta Pinche langosta Me asustó La cabrona Ven 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 Estoy jugando En modo Franky Dale 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 No nos va a escupir Dale Nos va a escupir Nos va a escupir vas a escupir Vas a escupir No se Es muy Valencia Mejor me callo La verdad es que nos juntaron dos langostas Ay maldita te vas, sabes que te toca Claro, otra vez carne blanca No soy carne blanca Pero vamos a ver aquí que nos da Era herrería 3, bien, por lo menos algo valioso A ver, es el punto que iba a llegar Ahora voy a recorrer así este punto A ver, lo marco Y faltó recorrer acá Voy a ir primero a este Voy a ir primero al 2 Y para esto vamos a ocupar a torrente Ahí está otra langosta sumergida Creo que no la he visto A ver, aquí vamos Vamos a los, vamos a los, vamos a los Ahí está la choza que decían Y dejen a ver cuánto llevo de A ver si no me ataca Yo creo que va a ser un invasor No me mando arriba Ah, pero hay una gracia Hay una gracia por aquí Chosa de camarones hervidos Ahí está ese canijo Dejen una vez este Me salgo Por si nos va a atacar Creo fue el que nos envió Ria Pero está como que hirviendo su comida Unos camaroncitos A ver qué nos dice Dame el collar Y él sí tiene el collar ¿Rechazar? ¿Qué le hago? ¿Lo rechazo o le digo que está bien? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Estás acionado? ¿Qué le hago con la cárcel? Querían que estás acionado ¿Por que le hago con un cero? A ver, vamos a comprarle. Ah, le podemos comprar. Y así ya no peleamos con él. Dice, collar de ría robado por un canalla. Ah, maldito, se lo robó y ahora nos lo va a vender. Dice, collar de ría robado por un canalla. Eh, presenta en relieve a una mujer extranjera de aspecto digno. Parece tener un gran significado para ría. Vamos a comprarle un poco. Vale, pues entonces ahora vamos a entregárselo a ría. Aquí está la chocita. Y ría estaba por acá. Dejen quito este punto. En el punto primario río. Y vamos a pasar por esta piedra. A ver si hay algo aquí en esa piedra que está ahí. Vamos a ver. Es muy sencillo con escudo, eh. Ahorita viendo las cosas. Y más como ya me adiestré en no usar escudo y tratar de esquivar. Es un poquito más fácil. Aparte mi arma aquí ya está más doce, ¿no? Si uso ataques dobles, acabo de ponerlos de volada. Ok. Para estas situaciones de... Mejor. Vámonos. Si hay algo interesante, parece que no. Vale. Una fragmenta de ruina. Es piedra de santuario. Vamos. Bueno, vamos a entregárselo. Yo creo que va a ser la segunda parte de ría. Entregar el collar de ría. Oh, sí. Aceptar tu propio tipo. Así fuerza es precisamente lo que mi hermana busca. Por favor, toma esto. Invitación a la mansión volcánica. Vamos a aceptarla. Grave tarnished. Seek the altest plateau, the realm of the earth. Ah, ok. Muchos tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering earth tree, but you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the volcano manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Ok, ya deje el cast, dice. Oh, y una otra cosa. Solo para ti, esta tierra de Liania está conectada al alto plateau, por el grande lift de Dectus, el final del high road. Pero el lift ha sido defuncto durante una edad. Significa que no hay una simple manera de pasión. Y ya nos adelantamos. You must seek the old ruins in the cliff, at the base of the valley, near the grand lift. There's an old tunnel. It was excavated from both ends. Linking Liania to the altest plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Bueno, banda, pues ya están arriba. You must seek the old ruins in the cliff. At the base of the valley, near the grand lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends. Linking Liania. I have faith in you. I do hope. Ok. You must seek the old... At the base of the... It was excavated. I have faith in you. I do hope. Well, banda, yo les voy a mostrar qué nos dice esa invitación que nos dio. Bueno, si es que nos deja leer algo. Pero yo creo que lo vamos a ver allá en la meseta altos. Nos dice que llegamos a ese elevador. Que prácticamente ya lo hicimos. Cuando llegamos allá. Y que matamos a la serpiente Macar. Y este... Y pues ya. Supongo que esto debemos hacerlo antes. Pero como vi todo el... Aquí está. Todo el este, pues ya no va a ser... Y ya lo había ya. Carta de invitación a la mansión volcánica. Carta entregada por Ría. En agradecimiento por recuperar su collar. Contiene una invitación a la mansión volcánica. Valiente Tiznado. Busca la meseta altos en el reino del Terrarbon. Demuestra tu valor. Realizando esta travesía. Y la mansión volcánica te extenderá una invitación para luchar entre una familia de campeones. Vale. Yo creo que ellos han de ser independientes, banda, de la Orden Dorada. O no sé. Que nosotros... Bueno, yo creo que en teoría... O sea, es lo que yo entiendo. Por estar en la mesa redonda y pertenecer a esa banda. Somos como de la Orden Dorada. Y pues ellos son otro, ¿sale? Son una parte, este... Creo que otra... Digamos que otro gremio. Pero bueno, banda, esa ha sido la segunda parte de Ría. Un poquito larga porque me fui a recorrer y buscar su invitación. Bueno, su collar. Y ya supimos cómo. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!